Sabemos que la manzana es el símbolo mundial de la abundancia. Grandes empresas tienen como logotipo una manzana, porque la manzana es seductora, la manzana es próspera. La manzana trae muchísima pasión y abundancia a tu vida. Si tú quieres tener mucha seguridad, traer mucho pegue, como decimos aquí en México, o ley de atracción y pasión a la pareja, a un hombre, a una mujer, a otro género, pues entonces lo único que tienes que hacer es pelar una manzana, llegar al centro y entonces utilizar las semillas de la manzana. No las vas a tirar. Recuerda de a partir de ahora que cada que te comas una manzana no debes de tirar las semillas, porque necesitas recolectar la mayor cantidad de semillitas y mezclarlas con un poquito de miel de abeja y tu loción o tu perfume de uso diario. Esto va a elevar mucho la seducción, ese espíritu y esa ley de atracción para que todos volteen a verte y te sientas pletórico, amoroso y muy seductor. ¿Quieres fortuna? ¿Quieres prosperidad? Bueno, pues entonces te voy a poner a que formes guirnaldas con la cáscara de la manzana. Lo único que tienes que hacer es agarrar una manzana y tienes que ser un poquito diestro para hacer esto, porque no se debe de cortar. Le vas a ir dando vueltas a tu manzanita, girando, girando, para que se vayan formando las guirnaldas. Y las vas a poner a secar, de preferencia en luna creciente. Marce, ¿cómo sé que es la luna creciente? Bueno, pues es la luna en forma de uña que se forma los días primeros de mes. Esta es una guirnalda de manzana fresca. Entonces, esta la vas a poner a secar en luna creciente y es un poderoso amuleto para traer fortuna y prosperidad. Lo puedes quemar y pasar por tu negocio, lo puedes moler y poner en tu dinero, en tu cartera, lo puedes moler y ponerlo en tus zapatos para que cada que camines, camines hacia la abundancia. Ahora recuerda que cada que comas cáscaras, no debes de tirar ni las cáscaras ni las semillas. ¿Quieres darle el poder de la intención, el poder de la pasión a tus hechizos de amor? Ahora debes de saber que cada que tú vayas a prender o encender una vela que tenga que ver con hechizos de amor, tienes que agarrar un pedacito de manzana y entonces pasarla por toda tu velita para que se impregne de este juguito de manzana fresco. Aparte que el olor es delicioso, la manzana le va a dar el poder de la pasión, de la seducción y de la ley de atracción para que esa personita caiga rendida a tus pies. ¿Quieres que a tus amigos les vaya bien? Bueno, pues entonces haz un día, el día de la manzana y dales a todos una manzana cubierta de caramelo. Aquí en México son muy comunes en las ferias, pero yo sé que en tu país las vas a poder encontrar. Una manzana caramelizada trae la fortuna y la prosperidad y más si tú se lo das de tu corazón a su corazón, le estás regalando abundancia, le estás regalando oportunidades, le estás abriendo los caminos de una manera mágica para que a su vida solamente llegue buena fortuna, mucha dulzura y mucha prosperidad. También la manzana nos ayuda cuando no podemos dormir. Si tú tienes insomnios prolongados, si tú estás aquí y no puedes dormir o que por mucho que duermes no descansas, yo te sugiero que pongas bajo tu cama tres manzanas de diferente color. La manzana va a absorber toda la mala vibra, las vas a dejar ahí siete días continuos, pero no te las puedes comer. Cuidado, por favor. Las dejas bajo tu cama, van a absorber toda la mala vibra, van a absorber toda la negatividad, las pesadillas y tú te vas a fijar cómo las manzanas al final de esos siete días van a quedar como marchitas o podridas porque recogieron toda la mala vibra y todo eso malo que tú venías cargando. Cuidado con que alguien se las coma porque se puede comer todas esas malas energías y no te platico qué es lo que puede pasar. Ya sabes entonces que la manzana tiene poderes también esotéricos de seducción muy buenos. Ya sabes también que la manzana la puedes usar en todos tus hechizos porque es muy poderosa la vibra y la fortuna que te trae. Así es que quieres tener en tu casa, en tu negocio mucha fortuna y prosperidad, siempre ten una Ikebana llena de manzanas. Entre más manzanas come la gente que te vaya a visitar, más fortuna te llega a tu vida. Muchísimas gracias a toda mi gente bonita y preciosísima que siempre me ayuda a compartir, que me regalan like, que me piden más hechizos para traer el amor, para traer la pasión a tu vida. Yo soy Marcia Rivas de Brujos en Armonía.